Alguna vez mi padre me preguntó ¿Qué es lo que te gusta de Ario de Rosales? Mi pueblo. Y sin pensarlo mucho le contesté que por alguna razón respirar el aire de mi pueblo me transportaba a mi niñez. Sé que el aire es otro, pero comprobé que la esencia de mi ser es la de un niño soñador. Libre y feliz. Ahora me pregunto ¿Cuántos niños como yo estarán soñando en estos momentos por alcanzar sus metas? ¿Cuál es lo que te guste de Ario de Rosales? Trabajo de sol a sol y a veces termino de madrugar Pensando en mi linda flor para el que no llegue a faltarle nada Pasando por las veredas hasta llegar hasta los maestrales Cantando con los arroyos, con la floresta y los animales Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo De día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Te voy a pedir dos cosas antes que sea demasiado tarde Que lleves muy bien tus cuentas y no pretendas familia grande No digas que no te quiero Solo pretendo vivir mejor Y darte a ti y a mis hijos lo que jamás he tenido Por amor a mi pueblo 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 De día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo 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 Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Soy hombre Soy hombre como el más hombre Planificar no me quita nada A nadie le pido fiado Y vivo más que de pañar Soy dueño de mi caballo De mi cosecha, de mi jacar No tuve escuela de niño Pero aprendí por mi voluntad Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo De día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo De día trabajo, de noche velo Por amor a mi pueblo Por amor a mi pueblo Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo